Muchos estarían preguntando a qué obedecen los nombres que la Procuraduría les ha puesto a los últimos tres operativos anticorrupción que ha desarrollado desde finales de noviembre pasado. Operación Antipulpo, Caracol y Coral fueron las últimas operaciones que ha realizado la PEPCA. Si quieres saber qué significan, quédese con nosotros. Operación Antipulpo, Caracol y Coral. Si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Antipulpo, Caracol y Coral son los nombres que ha dado a conocer la Procuraduría General de la República. Pero, ¿en qué se relacionan estos tres términos? Todas las operaciones ejecutadas llevan un solo objetivo, intentar poner fin a la corrupción administrativa. Por eso los términos que utiliza se entrelazan uno con otro. El pulpo se come al caracol y los corales protegen al pulpo, desenvolviéndose los tres elementos relativamente en un mismo ambiente. Los operativos que son dirigidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa se han denominado Operación Antipulpo, ejecutada a finales de noviembre del año 2020 y donde fueron apresados 10 exfuncionarios del pasado gobierno, incluyendo a los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Magalys Medina Sánchez, acusando al primero de ser el cabecilla de un entramado que manejó más de 4 mil millones de pesos. La operación fue denominada así al considerar a Alexis Medina como un pulpo con decenas de ramificaciones en su entorno, en referencia a la cantidad de empresas que se crearon para manejar el entramado de corrupción, mientras que la mañana del pasado lunes 22 de febrero, la ciudadanía se hizo eco de otros allanamientos a residencias y la sede de la Cámara de Cuentas a la que se le denominó Operación Caracol. El caso involucra a los miembros de la Cámara de Cuentas, cuyo pasado presidente Hugo Francisco Álvarez Pérez ha tenido que presentarse en varias ocasiones ante la Procuraduría para ser entrevistado en torno al manejo que le dieron a las auditorías durante su gestión. Se les atribuye los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción, así lo dice el Ministerio Público en su acusación. Pero si relacionamos ambos nombres de los operativos, se determina que el pulpo se come al caracol, dejando entrever la incidencia que tenían los principales acusados en el primer caso sobre los segundos. Pero también se podría interpretar en el caso de la Operación Caracol, haciendo alusión a la lentitud con la que la Cámara de Cuentas trataba o hacía creer que buscaban resolver los casos que se le pedían. El último operativo que busca enfrentar la corrupción administrativa en el país, al que se le llamó Operación Coral, se desarrolló este sábado e involucró unos 27 allanamientos en la capital y otras provincias como San Pedro de Macorís, Monteplata y Samaná, donde fue detenido el principal acusado, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del cuerpo de seguridad del expresidente Medina. ¿Pero por qué coral? Pues quizás usted no sabía, pero en el fondo del mar existen unas plantas marinas llamadas coral y estas son utilizadas por los pulpos para ocultarse cuando sienten que están en peligro. En este caso harían alusión a que el ex jefe de seguridad de Danilo utilizara la pastora Guzmán para cubrirse y no ser vinculado a dichos casos de corrupción. Algo más o menos así debería de ser, pero esperemos a ver qué dicen las autoridades en lo adelante. A Cáceres Silvestre se le acusa de enriquecimiento ilícito, utilizando como supuesta testaferro a la pastora Guzmán Sánchez, quien aparece con una serie de propiedades a su nombre valorada en unos 40 millones de pesos, invertidos en la compra de varios terrenos en Santo Domingo Este. El oficial allegado y posible feligrés de la iglesia que dirige la pastora, también posee una gigantesca empresa avícola en Monteplata y varias casas en el residencial Colinas del Oeste, entre otras propiedades millonarias. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.